Hola a todos, soy la abogada Machelin Diaz, experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Diaz en Madrid, España. Antes que nada, os invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales donde te mantendremos informado con todas las novedades en materia de extranjería. Hoy vamos a hablar sobre si se debe homologar, convalidar o solicitar equivalencia en España de un título universitario obtenido en el extranjero. Según la carrera que acredite, se homologará, se convalidará o se solicita equivalencia de un título universitario, dependiendo de si las carreras son reguladas o no. Y aunque estén reguladas, se exigen un máster habilitante especial. ¿Cuándo saber si homologar, convalidar o hacer equivalencia? Se hace equivalencia de los títulos de carreras no reguladas como periodismo, administración y dirección de empresas, arte, humanidades, ciencias biológicas, ciencias físicas, químicas y geológicas, matemáticas y estadística, tecnología de la información, ingenierías no mencionadas en las reguladas que voy a mencionar más adelante, agricultura, silvicultura, pesca, filosofía y letras. Es posible homologar una ingeniería que no esté regulada, a una que sí lo está, pero las autoridades competentes exigirán que en este caso se cursen materias que no se cursaron en la carrera inicial para poder homologar. Se homologan los títulos de carreras reguladas como médico, veterinario, ingenieros como por ejemplo ingeniero de camino, de canales y puertos, de minas industrial, aeronáutico, agrónomo, de montes, naval y oceánico y telecomunicación. Enfermería, fisioterapeuta, dentista, farmacéutico, logopeda, óptico, otometrista, podólogo, terapeuta, ocupacional, dietista, nutricionista, ingeniero técnico en minas, obras públicas, aeronáutica, agrícola, forestal, naval, industrial, telecomunicación y topografía. Arquitecto técnico y maestro de educación infantil y maestro de educación primaria. Para el caso de los títulos de ingeniero de camino, canales y puertos, minas, industrial, agrónomo, de montes, naval y oceánico y telecomunicación, se hace un doble paso. Se pide la equivalencia del grado y la homologación del máster, es decir, con el mismo título que obtuviste de tu país de origen, solicitas dos titulaciones. Es posible homologar a máster si la carrera de ingeniería tiene al menos cinco años de estudio en tu país donde la cursaste. Se convalidan los estudios de grado de las carreras que necesitan máster habilitante. En el caso de las carreras que se requiere un máster habilitante, hay que hacer convalidación de grado y cursar el máster habilitante o pedir la homologación del máster habilitante. Estas carreras son arquitectura, psicólogo, clínico sanitario, abogado y procurador. Para ser profesor de educación secundaria obligatoria, de ESO, bachillerato, formación profesional e idioma, hace falta realizar un máster en pedagogía. Se puede solicitar una equivalencia del título de profesor o de licenciado en educación, pero no servirá para dar clases. Para ellos deberás hacer el máster en pedagogía que tendrá que cursar todo profesional de cualquier carrera que desee dictar clases. ¿Qué pasa si tienes estudios parciales universitarios de cualquier carrera en tu país de origen? Es decir, si no has terminado tu carrera. En este caso, puedes pedir una convalidación parcial de estudios en una universidad española y cursar los estudios faltantes que te indique dicha universidad para obtener un grado universitario español. Es decir, no tienes que comenzar desde cero. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestra página web marcelindias.com. Las consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida, puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito 3491-06-01978 y al 608-807-336 y solicitar una cita con nuestros abogados. Para las personas que se encuentran en el extranjero, pueden agendar una consulta online vía Sky a través de nuestra página web o solicitar cita previa en nuestro correo de consulta arroba marcelindias.com. Somos Marcelindias, abogados de extranjería. Recuerda seguirnos en las redes sociales donde podrás estar al tanto de todas las novedades en materia de extranjería. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, no olvides compartirlo. Un saludo.